No sé si lo sabes, pero muchos fracasos vienen porque no sabemos dosificar nuestros miedos, nuestras angustias, dudas, confusiones y nervios. No siempre somos conscientes de este autosabotaje de nuestra mente, ¿verdad? Te propongo que te apuntes a mis cursos online los miércoles a las 20 y 30 hora España y juntos, juntos, nuestro reto será reducir tu estrés, aumentar tu autoestima e incorporar hábitos sanos. ¿Dónde apuntarte? Es muy fácil en mi web analombar.com en la pestaña cursos online. Y si no puedes asistirme dirás tú a los directos, pues no pasa nada. Te enviamos la clase en diferido en las 24 horas. Te espero para empezar juntos en el camino de tu éxito.